El día de hoy, bueno, tenemos los precios, por ejemplo, el tomate, que ha bajado de precio el día de hoy. El día de ayer se encontraba en 90 bolivianos la caja del tomate de primera, pero el día de hoy tenemos desde 40 hasta 80, esto quiere decir la cuartilla entre 4 y 5, hasta en 10, 12 bolivianos. Lo que es la arveja verde, también este producto ha bajado de precio, tenemos desde 140 hasta 160 al quintal, la cuartilla entre 10 y 12 bolivianos. Lo que es lava verde, también este producto ha bajado de precio el día de hoy, tenemos en 80 bolivianos el quintal, la cuartilla en 8 y 10 bolivianos. Lo que es la lechuga, bueno, este producto se está manteniendo ya hace 3 días atrás, está en 50 bolivianos la canasta. El Consejo Regional de Abastecimiento y Mercadeo Agropecuario, Crama, dio a conocer que los productos agrícolas mantienen su precio e incluso algunos bajaron, a pesar de que algunas comunidades fueron afectadas por las lluvias. Lo que es el perejil, la selga, el rábano, la espinaca, se está manteniendo por masitos a 2 bolivianos. Bueno, lo que es también la zanahoria, este producto ha bajado de precio, tenemos desde 80 bolivianos hasta 100 bolivianos, la bolsa de 9 arrobas, igual que la remolacha, este producto se está manteniendo en 200 bolivianos, la bolsa de 9 arrobas también, la cuartilla en 8 bolivianos. Lo que es bueno, el producto que ha bajado también el día de hoy, tenemos que es el nabo, ¿no? Este producto en anteriores días estaba en 100 bolivianos el quintal, pero la cuartilla el día de hoy está en 8 bolivianos, el quintal en 80. Lo que es la cebolla verde, el día de hoy ha subido un poquito de precio, está el quintal en 140, la cuartilla en 12 bolivianos. Lo que es el choclo, bueno, este producto ya hace varios días atrás que se está manteniendo en diferentes precios, según la calidad y el tamaño, ¿no? Tenemos desde 6 hasta 12 bolivianos de este producto. Y en cuanto a las frutas, hay en gran cantidad en el mercado campesino, donde también los precios no se modificaron. Lo que es la uva, bueno, lo que son las frutas, el día de hoy ha ingresado con bastante cantidad lo que es la nuez. Este producto, bueno, que también se consume en estos departamentos, tenemos la docena en 4 bolivianos, lo que es el higo también, tenemos la docena en 4 bolivianos, la uva negra está en 15 bolivianos, la cuartilla, la blanca también en 15 bolivianos, lo que es el durazno, bueno, este producto también ha entrado con bastante cantidad. Tenemos desde 50 hasta 100 bolivianos la caja, la cuartilla de estos productos están comercializando entre 10, 12 y 15, según también la calidad.